Entonces, claro, para llegar a ello, evidentemente, hacemos todos los días, porque la respuesta que tenemos a evitar es la rueda de un partido ni las cosas que no han estado en la labor. Entonces, eso, pues tenéis que acudir a la plataforma esta, que tenéis un blog o de www.com, o senón acudís a esa asamblea de todos los barrios que vos comentamos, después os daréis o mail, todo eso. Nos consta que existe base a onda para franceses de movilización. Y somos 19 o 1929, cando hubo gente popular aquí en la Coruña, en lo que, por supuesto, había xente afiliados, sindicatos, las directivas no apoyaban, pero los compañeros afiliados, por supuesto, que apoyaban porque sea su aloita, saben cómo se les juntar para defender los derechos de sus compañeros. Y las directivas, pues, ellos van igual, porque están a la misma aloita. Entonces, pero, considero que el nivel de inclinación se ha dado ese punto como para plantearse una movilización de tiempo. Después, también, tenemos otra base importante que son los estudiantes. O de los de mayo, la semana que ven, va a haber un foro internacional de todo el colectivo de la educación, tanto país, como estudiantes, como profesores, como, en fin, falladores de los centros educativos. Y también pensamos que era muy importante ir al día a difundir esta propuesta, para que, pues, para hacer una boa base, y conseguir eso, pues, movilizaciones enérgicas, patrículas, por supuesto, pero bien claras, como reivindicadóns, pues, evidentes que tenemos, nos vamos a renumerar todos los ataques que nos están sometiendo, o goberno y los bancos, nos reivindan, porque si no se nos cabreamos, esto hay de madre, esto. Eso. A propuesta esa, pues, solamente, fortalecer la plataforma coruñal, que están todos os añadidos con problemas, con problemas laborales, e chamar a los estudiantes a que se unan en esa movilización, para conseguir, repito, lo futuro, pues, organizarse, debatir en, al calendario, as formas y todo, las asambleas de río, conseguir paralizar con tuña que a protesta se estén, por todo, en el Ingeniería y después por España. Punto. Bueno, a ver, compañeros, os voy a explicar cómo funciona o método de este asambleario, como veis, nos ha pasado la, y después ya empezamos con las propuestas, y a ver si sacamos algo en firme de aquí. Gracias. Hola a todos y a todas, bueno, un poco muy sencillito, la idea es que queremos que participe la mayor de la gente posible, queremos que todo el mundo aquí aporte sus ideas, y para eso os vamos a pedir, por favor, que seáis breves, intervenciones, pensemos en intervenciones de dos, tres minutos, como mucho, vamos a hacer una cola, aquí, en este sentido, y eso, tener pensado, lo que queréis decir, lo que hacemos de todos, de no repetirnos, para que esto sea muy dinámico, y podamos sacar algo, algo bueno, todo esto. Y eso sí, que no se vale este favor, si en algún momento hay que decirle más lado, y lo que importamos, que puede ser cierre, para que si a quien le quedó algo por decir, pueda volver a hablar. Y eso sí, trataremos de darle un poco de prioridad a la gente que todavía no haya hablado, sobre la que estamos hablando. Hola, pienso que nada más, aquí hay que abrir el compú, a ver, aquí. ¡Peliz aniversario! ¡Peliz aniversario! ¡Peliz aniversario! Bueno, no sé cómo ver, supongo que todos sabéis de eso que está pasando en las plazas. A mí, personalmente, mos queme bastante que la gente que sale a rúa para protestar por el beneficio de todos, contra los intereses de cuatro monos, que hicieron de esto una plutocracia, un atraco de la capital, que saquen las plazas a golpes, simplemente por reclamar libertades. Y personalmente, esta noche ya me quedé aquí, y así me volveré a quedar, y me gustaría que fuéramos moitos más. ¡Muitas gracias! A ver, también más propuestas. Bueno, para estar indignados, la verdad, que no tienes moito que decir. Bueno, me gustaría decir en primer lugar, respecto a la respuesta, a la propuesta que se venía tratando, que no es algo único de Coruña, sino que es una propuesta que ahora mismo se está manejando en varias ciudades del Estado español, en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza. todas ellas tienen como objetivos a medio plazo lo que llaman una huelga metropolitana, que era lo que Lorenzo se refería con paralizar la ciudad. Esa es una pequeña aclaración en cuanto a esos objetivos. En cuanto a propuestas de acción ciudadana, aparte de la huelga metropolitana, que es algo que no sé hasta qué punto estará cerca o lejano, actualmente se están barajando tanto en plazas de Madrid como Barcelona otro tipo de acciones dirigidas principalmente contra dos actores, las instituciones democráticas y la banca. Tanto ayer como hoy se intentó retirar dinero de las diferentes cuentas que poseemos cada uno de nosotros en los bancos. Esto puede ser una propuesta, una propuesta interesante a barajar todos nosotros. Que tenga dinero, claro, porque a lo mejor podemos hacer mucho daño porque dinero tenemos a bien poco nosotros en los bancos. En cuanto a las instituciones democráticas se llevaron un par de propuestas al Congreso en el Sol respecto a una serie de reformas que tienen que ver con la democracia 4.0 y la democracia líquida. Tenéis información de John Internet quien no esté informado al respecto. Se trata de profundizar en los mecanismos de representación política y de participación ciudadana. Consideramos que hay un gran fallo en nuestras instituciones democráticas que nos evitan tomar decisiones sobre nuestro futuro. Entonces este tipo de medidas y acciones iban dirigidas precisamente a intentar tomar el control sobre nuestra vida política, sobre nuestras instituciones políticas. Y bueno, poquito más simplemente que tengamos en mente esas dos acciones, que tengamos en mente también la huelga metropolitana que se estaba bajando en otras plazas y nada más. No, si quieren instalar el carro de la cola por este lado para que los torros sean tomados y que se pasan por aquí pues a el discurso compañero que se ve o mito. Gracias. Hola, buenas tardes compañeras, compañeras. Eu son membro da Plataforma Coruña Loita. Plataforma disémula entre varios políticos de organización en base a un problema que consideramos que es fundamental que es a unidades. A unidades das loitas dos trabajadores, a unidades das loitas sociales de todos e todas. alegro de que a proposta da Asamblea fosse potencial e penso que, como se llama, que esa é un boa decisión e un boa camiño. agora, a ver, temos que ter en conta unha cousa, estamos a falar de propostas, estamos a falar de teóricas solucións a determinados problemas, mas vemos que non temos mecanismos para aplicarlo. de nada, como se chama, de nada, vale que nos estemos manifestando en un momento determinado si realmente non conseguimos paralizar de un xeito total e prolongado, esto é, non é un día, non é unha folga de 24 horas, de forma reiterada, e de forma que paralize o Estado para que oblique, literalmente oblique a retirada dos decretos antipopulares, antioellos, e mesmo inclusive a unha convocatoria de un proceso constituyente de cualquier tipo. Non se pode perder esa óptica ás propostas, solamente las poderemos convertir en realidade na medida que tenhamos un poder de impoñarlo e de un xeito pacífico podemos facelo si conseguimos paralizar o país o Estado non con xusto como mínimo a tres días. Esa ten que ser a nosa meta, non podemos quedar simplemente en unha cosa testimonial de presentarnos é bueno que ben rollo que mal rollo, non, non se trata de que bon rollo ni mal rollo porque a xente que está sin ningún tipo de prestación os parados a xente que está mesmo inmigrantes que les queren quitar todos os dereitos. Esto todo solamente podemos parar si somos capaces de derribar este goberno e de derribar o sistema económico pero esa sería otra cuestión compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Hola. Bueno, primero si tenemos si tenemos armas para combatir lo que nos está sucediendo porque nosotros tenemos derechos y lo que yo quiero es firmar y presentar papeles delante del gobierno aunque mucha gente se haya equivocado cuando le hemos dado ese poder que le hemos dado en las últimas elecciones a Partido Popular sí que tenemos manera de reclamar nuevas elecciones si todos estamos aquí enfadados tenemos derecho a hacer firmas y presentarlas al desgobierno y lo podemos hacer porque es muy fácil venir aquí y quedarse en el pie y abordar a gente que habla coge tu DNI y firma para que haya unas elecciones anticipadas haz algo no nos vale con estar enfadados claro que estamos enfadados lo que están haciendo con nosotros no es normal y yo me dedico a la publicidad y sé lo que es trabajar para piratas y para hijos de puta sí porque es la puta verdad y ahora estamos nos está gobernando le hemos dado un poder a un gobierno que no vale para nada nos están machacando estoy haciendo cosas que son anticonstitucionales nosotros podemos coger la constitución y con nuestros derechos con nuestra firma con las personas que somos nosotros coger y decirles hasta aquí podemos obligar al gobierno a que cambie a que hagan elecciones anticipadas es muy fácil venir aquí sentarse y quedarse de pie escuchando un montón de gente que diga lo que diga no importa hay que actuar igual que hay mucha gente que dice no yo no voto porque soy anarquista o soy lo que sea y no vota pues ahora te jodes que tienes al Partido Popular con todo ese poder que le hemos dado decidiendo nuestra vida coño vota si tú no quieres que algo no llegue haz algo para cambiarlo ese es el problema que existe en muchas personas en esta ciudad que ha votado un 40% de la población de España entera toda esa gente que no ha votado porque no ha querido esta hora de sacar lo que fuere ahora le están gobernando personas que él no decidió y ahora se quejan coño coger y hacer nuestras cosas como tienen caterras ahora estamos gobernados por una pandilla de personas que no ya no sé ya no sé que merecimiento a te voy por culo a matar todo bien la etapa de agravamiento de la crisis que está comenzando ahora me parece la misma que he visto en Buenos Aires en los años 70 allí todos los días había manifestaciones con distintos motivos que se desarrollaban en la plaza de mayo había ocasiones en que una manifestación llegaba a la plaza y tenía que esperar a que acabase otra protesta para empezar la de ellos aquella forma de protestar con cada colectivo por su lado no condujo a ningún resultado en Madrid en los últimos tres meses hubo 850 manifestaciones mi experiencia es que esa forma de protestar no conduce a ningún resultado por lo tanto propongo que aquí en La Coruña se celebre a partir de junio una asamblea cada viernes a las 20 horas en verano y a las 18 horas en invierno que cada asamblea recoja como tema el problema de un colectivo ley de dependencia acciones preferentes sanidad pensiones educación desempleo desahucios en cierre de una empresa estudiantes etcétera que los discursos principales estén a cargo del colectivo afectado y que se acabe la asamblea siempre con una manifestación a través de la calle real hacia María Pita y 5 o 10 minutos de gritos al llegar a la plaza todos estos colectivos de protesta al agravarse su situación se harán más fuertes serán los ladrillos y los colectivos como 15M DRAI ATAC Coruña Enloita etcétera apoyarán las protestas de todos los colectivos y serán el agua la arena y el cemento que unirán los ladrillos para formar un muro si esta actuación es positiva se repetirá a lo largo de toda España y se formarán más muros para detener los ataques a que ha sometido el 99% de la sociedad y cuando el sistema no sea capaz de infringir más daños lucharemos juntos para recuperar los derechos perdidos el pueblo unido chapao pero vencido bueno lo veremos más que es importante España pero una vez por experiencia bueno yo realmente quiero mandar un poco dos mensajes primero dar las gracias de verdad tuve a todas las personas que el año pasado nos trajeron comida mantas vinieron aquí a darles las palabras de apoyo muchísimas gracias porque sin ellos esto nos hubiera conseguido en ningún momento después además no sé si estáis al tanto de lo que ha pasado en Madrid ayer por la noche 40 personas estaban en una plaza entraron unos de cuantísimas guilleras a pelotazo limpio entonces nosotros como propuesta hoy tenemos una pequeña iniciativa que es hoy vamos a dormir en la plaza hoy volvemos seguimos en esta plaza el 15 de mayo entonces animamos a quien quiera volviendo a nosotros a que se quiten y que la lucha continúa que no se nos dan las fuerzas que aquí seguimos lo hemos demostrado un año más y vamos a seguir la gente nos pide que hagamos autocrítica claro que nos escuchas mal tú fuimos un montón de ellas ya ha habido un montón de calles ya ha habido muchísimos gritos nos hemos llevado mal nos hemos querido yo creo que nosotros querráis pero es que no sé para el resto pero para mí esto todo es nuevo esto es la primera vez que participo en un movimiento de despedida de la venta libre entonces autocrítica claro claro que no es autocrítica pero hombre alguna palmadita en la espalda tampoco nos viene mal ¡Viva el chico de mayo! Bueno compañeros y compañeras como decía alguno al principio llevamos su mano levase loitando contra el capitalismo con muchos años 150 o 200 años desde su aparición en esta situación estamos en otro momento distinto pero no objetivo de lo mismo pero a mí lo importante de esta es justo la discusión que se planteaba desde el principio porque los ataques los famosos Bernes Milagro del señor Rajoy de que todos los Bernes fayan a anunciar un nuevo pacote de medidas para darnos más no podemos seguir con un traño etéreo a discusión concreta o gobernador de Joy e o representante o gobernador da patronal da banca de Unión Europea de FMI o objetivo es enfrentarlo clara y rotundamente que sintan o adentro de un momento popular detrás de la fárrica ese es nuestro objetivo y para eso precisamos buenísima organización eso no se da nada eso no se da a través de los chats eso se da unión de las discusiones de la preparación de la salud política y de los objetivos y de la organización no se da a través de la medida en que otros se enfrentan con garantías y triunfos porque saben que los nuevos direcciones que os sentemos os dos os méndez y compañía no quieren derrotar al gobierno de Rajoy o más que quieren negociar con él unas migallas y eso no nos sale no es que nos queda hasta el final y hasta el final significa derrotar el gobierno de Rajoy significa facilitarse generalmente por su deporte de producción trabajadora nada más bueno me voy a extender mucho yo no me voy a definir ideológicamente ni quiero motivar a nadie a que tome una decisión u otra es mi opinión creo que la no elección es en sí una elección entonces creo que esa posición es totalmente libre a nivel de darle nuestra representatividad a otras zonas luego ya viene la opinión de cada uno y cada uno lucha de su manera yo entiendo que si hay unas digamos unas elecciones que son el sistema que hemos decidido por métodos históricos que son nuestra representación a nivel de organizarnos considero que la persona que vota o no vota está dando un voto de confianza a una determinada posición creo que la persona que no da ese voto de confianza es porque precisamente no tiene confianza en el sistema entiendo que la persona que no ha delegado su voto en representación de otra persona entiendo que en un principio es porque yo me represento a mí mismo independientemente de mis intenciones y luego las que tenga con el resto entonces entiendo que si no voto es porque no quiero consentir un fraude entonces yo no me voy a fastidiar porque si no voto salgo un partido concreto yo he decidido que no quiero votar y no colaborar con ese sistema entonces simplemente yo no he voto en blanco 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 vale yo lo defino entonces en nuestro sistema electoral para definir ese punto entiendo que el voto en blanco determina que la persona que vote en blanco está dando su confianza a la elección de la mayoría no señor no me da la gana es así si meterme en ese debate y considero que el hecho de no votar es porque yo no quiero consentir nada si yo no he votado a esa gente me dejáis terminar por favor yo simplemente te digo y es mi opinión el que no está de acuerdo pues yo lo siento el que vota consiente yo no he consentido que esta gente suba porque yo no los he votado yo cuando nací no elegí que mi sistema de representación fuera este y no es eso no es para nada a ver recordaros también que un sistema asambleario como este cualquiera puede expresar su opinión siempre que en educación ¿de acuerdo? por otra parte esta asamblea si, si, si no te digo nada en concreto a ti vale en esta asamblea estamos intentando que salgan una serie de propuestas concretas no podemos convertir esta asamblea en un debate sobre si se vota o no se vota vale eso sería un tema para otra asamblea no es la primera que hemos tenido al respecto y se puede hacer en otro momento si os pediría entonces que os ceñerais un poquito al tema de la asamblea para que a las 10 cuando tenemos que terminar porque hay más actividades luego podamos sacar algo en claro de aquí vale nada más gracias muy boas a todas a todos animome animome a decir dúas conseñas que non son todo otro mundo porque veixo pensar pensar e dirigirme no a xente demasiado convencida demasiado demasiado indignada sino a esa mayor parte da población que sigue totalmente narcotizada narcotizada que son 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 banqueros banqueras que non son do goberno que incluso son moitas cousas teñen un certa resistencia pero o o o narcotizamento ven de dúas cousas hay que hay que decir eu se o dixe una vez hay que decir con Sabina que las verdades no tengan complejos y que las mentiras parezcan mentiras es decir a mi me parece que o fundamental desde que desde que a mañana nos despertamos y escoltamos algún calquera calquer medio leemos calquer periódico xa sabemos todos os medios o a mayor parte deles e todos os periódicos como son estamos en una campana que nos está diciendo non hai máis remedio non hai máis remedio hay que fazer mentira mentira o primero que queremos que por lo menos pensar interiormente o que estás diciendo é una mentira e hai que decir a verdade con complexos sin complexos e a verdade a verdade é que a poboación non non é preciso non está obrigada a sufrir estos recortes hai outras maneras de sair e iso calquer persona calquer persona por moi pouca cultura social ainda que non este metida en redes sociales pode sabelo se nos a nosa veciña a nosa veciño a nosa compañeira de traballo podemos axudar a facer ver a mentira en que estamos metidas pois é un pasillo despois habrá que facer outras cousas me desejo tal vez para a parte organizativa do movimento que creo que todas e todos temos algo que decir temos que continuar temos que continuar posiblemente en este ano tenha habido un beisón cuantitativo en cantidad pero non en calidad temos que sacar adiante as cousas que va habendo nos barrios nas zonas as cousas que se foron aproveitando da crise e iso penso que non é momento de decirlo ahora sino que despois da parte organizativa grazas hola buenas tardes primero era para decir una propuesta sobre para hacer algo sobre todo lo que está pasando con la policía contra la gente que nos manifestamos pues yo propongo lo que hacer actos está bien pero recoger unas firmas de que a esas personas que hacen estos hechos contra la ciudadanía que que cumpla un castigo que que no sea solo una manifestación un acto simbólico ahora es mi opinión y ahora otra opinión para saber es que no que no nos pasemos solo en el piso que nos logramos a otros grupos ideas pero que tengamos todos esa misma idea que es salir de las crisis y usar como el sistema que estamos viviendo gracias hola yo noto un par de cosas que se comentaron antes me parecen bastante interesantes para seguramente de hoy no saldrá ninguna acción concreta pero si el germen de acciones a preparar y alguien decía para paralizar la coluña alguien añadía que debemos de paralizar el país entero tres días entonces yo añadiría que en esos preparativos podríamos hacer unas propuestas concretas hacer coincidir con esa fecha en que vamos a paralizar la ciudad o el país con la propuesta de retirada de dinero de los cajeros de todos los bancos a los que el dinero el gobierno le dio nuestro dinero pues hacer coincidir que se retire el mismo día hacer coincidir por ejemplo con una huelga de consumo a las grandes superficies que no vendan un solo euro ese día por lo menos hacer coincidir con que ninguna gasolinera que no tenga un gasolinero o una gasolina sirviéndonos que no venda un solo euro de gasolina ese día por lo menos esos tres días y hacer coincidir que ninguna tienda que tenga cajeros automáticos para evitarse un sueldo pues venda ni un solo euro ese día o esos tres días quizás sea una manera de empezar y sea una línea que se pudiera continuar en el tiempo no consumir esas gasolineras no consumir esos centros que no pagan cajeros etcétera por ir lanzando alguna idea concreta bueno por aquí si se me escoita ¿no? bueno un año más estamos aquí bueno un año más un aniversario del 15M ¿no? yo quería hablar sobre el tema de antes un compañero habló sobre las distintas empleas y grupos de trabajo que hay para mí es muy importante porque significa que salimos de la plancha o salimos del obelisco de discutir y de debatir aquí y nos fuimos a los barrios ¿no? para mí que pienso que ese fue un trabajo muy importante como comentó antes Lorenzo hay varios grupos de trabajo y varias asambleas que están trabajando me imagino que conoceréis el boletín de Monte Alto que es una bueno la verdad que para mí es un boletín muy bueno hacen asambleas todos los meses el Agra hace también sus asambleas en fin estamos trabajando en los barrios y en las vilas también fuera de Colonia ¿qué quiero decir con esto? y yo cuento con lo que decía antes el compañero de ir a firmar para que haya elecciones yo la verdad voté toda mi vida desde que pude votar en esta democracia pero ahora dudo que vayamos a meter al partido que vayamos a meter pueda resolver esto que está pasando es más yo para mí lo que es la ley orgánica de elecciones generales eso ya es discriminatorio con respecto a todos los partidos a todas las asociaciones minoritarias ¿qué significa eso? que estamos viviendo en un bipartidismo entonces mientras que no se cambie esa ley orgánica y por desgracia lo hace el parlamento entonces yo voy por lo que decía el compañero organicémonos desde abajo desde la base que seamos nosotros los que decidamos en nuestros barrios en nuestros trabajos en nuestros estudios y que nadie no sea lo que tengamos que hacer esto es muy a largo plazo porque mientras que nosotros la organización la queremos llevar abajo a los barrios despacio que no se decida que nadie le venga impuesto el gobierno cada viernes nos mete un matacazo es decir pero yo creo que la gente ha de concienciarse de que todos tenemos que salir a la calle y organizarnos aquel que pueda aportar una hora que aporte una hora aquel que pueda aportar diez que aporte diez pero quiere decirte que todos y todas podemos aportar un poquito a este movimiento que yo creo que lo que surgió el año pasado está vivo y yo creo que lo quisieron matar pero yo creo que está ahí en la conciencia de todos y apostemos por una organización más democrática eso independientemente que yo seguiré votando no sé que meter la urna no empecéis a decir no sé tener la urna pero bueno porque el derecho al voto es un derecho democrático también es un derecho democrático no vale o sea quiere decirte que yo no voy a poner ¿eh? ah no vale pues corto bueno y yo lo que quiero decir es que hay mucha gente aquí mujeres hombres jóvenes que os animéis que os animéis a participar y que a participar no solamente de vez en cuando sino en la integración de movimiento Hola simplemente un poco que creo que debemos de ver en qué panorama nos movemos actualmente estamos aquí una vez un año después y creo que están dilapidando el sistema de bienestar está yendo un paso atrás la educación un paso atrás la sanidad un paso atrás las carreteras pero está yendo un paso atrás y ahora es conocer a nosotros un paso adelante sobre todo que vemos que en el semáforo y los poderes en este momento no están siendo responsables así que nosotros somos los que nos toca ser responsables nosotros somos realmente víctimas de este sistema tenemos que ser justamente nosotros los que tomemos ahora el control por eso una vez que nosotros nos informamos vemos como está nos hartamos de esto tenemos que pasar a la acción ya sea en una asociación ya sea en una ONG ya sea en una asamblea porque simplemente si no nos concienciamos ahora luego será por necesidad y cada vez va a ser peor entonces mejor ahora que nunca hola bueno perdón paciencia estoy un poco nerviosa bueno yo quería hacer una reflexión porque he estado viendo los medios de comunicación estos días y se habla mucho sobre la ineficacia del 15M como si el 15M tuviera que salvar al país o si fuera misión del 15M solucionar los problemas que no solucionan los políticos o los banqueros otros sistemas y yo creo que el 15M hace lo que tiene que hacer es un grupo de presión y tiene que hacer presión esa es la función gobernar es función de otros entonces mi propuesta yo una reflexión que he hecho es por qué motivo estamos aceptando todas las cosas que estamos aceptando menos salarios más recortes perdón ¿por qué? porque tenemos miedo entonces el miedo es la clave y yo creo que hay que devolver este boomerang y hacer ver dos cosas una que no tenemos tanto miedo y dos que sean ellos los que tengan miedo entonces ¿qué podemos hacer para que ellos sean los que tengan miedo? yo me traigo la chuleta porque bueno esta idea la copié no es una idea original la vi por internet con respecto a la subida de la gasolina no se me oye con todas las gasolineras pactan los precios y una idea era ponerse de acuerdo en no comprar gasolina en unas determinadas gasolineras de un país para que éstas se vieran obligadas a bajar el precio y esto se fuera haciendo sucesivamente no se hizo no se si se hizo pero a mi la idea me parece muy buena y creo que lo podríamos hacer con la banca mucho mejor que lo de los cajeros podríamos imaginaos que solamente el 10% de las personas no van a desde luego a cerrar sus cuentas porque esto no es posible yo ya lo pregunté a mi empresa y no se puede hacer me han dicho que si me entero de cómo hacerlo por favor se lo diga que ellos también quieren pero no hay manera entonces no podemos vivir sin la banca pero sí que podemos cambiar nuestro dinero y hacer lo que ellos hacen jugar a este juego y meterles miedo de manera que puedan hacer caso a las reivindicaciones porque ahora mismo no nos van a hacer caso pero si nos tienen miedo sí tienen que hacer caso como ya han hecho el año pasado con algunas de las propuestas del 15M sí sean no muchas pero algunas sí se han conseguido entonces la propuesta sería durante dos o tres meses que mucha gente la mayor gente posible hacer dos cosas una una recogida de firmas a favor de un cambio financiero porque existen otros sistemas financieros este no es el único el sistema de microcréditos de India la banca islámica hacer ver hacer ver que hay más posibilidades y abrir esta recogida de firmas pidiendo que no van a hacer ni caso pero quizá cuando vean que solo un 5% de la población quizá 300 400 mil personas se hable de esto y alguna gente cambia su dinero de un banco a otro y deje de tener dinero con bancos españoles y lo metan bancos ingleses franceses alemanes no importa de dónde más o menos todo al mismo tiempo entonces empezaron a pensar que quizá es verdad que los consumidores tienen mucho poder como parecía entonces un poco la idea es esta hacer ver que a través del consumo también se pueden cambiar cosas y la gente más o menos se organiza no vamos a ser tan utópicos de pretender cerrar toda la banca pero sí que podemos hacer alguna iniciativa en el sentido de vamos a retirar o a cambiar las cuentas y que van a hacer entonces van a salvar a toda la banca de España y no pueden entonces el sistema se pone a poco entre las cuerdas bueno esta es la alternativa más interesante que se me ocurra gracias gracias que el pueblo falta de intervir a lo capital en casta por los políticos no PP y no PSOE salga a la rúa para posar los euros en dignación estamos siendo testemunias de cómo aún vanos arrebatando todos los derechos sociales que gustaron tanto arrebatar a lo capital que ahora quieren nos quitar con excusa de la crisis en realidad esta crisis no es más que un propio sistema capitalista un sistema inhumano e insaciable que prima los beneficios por riva de cualquier otra cuestión o de la vida incluido o de la vida humana para justificar cada ataque o sistema recorre a mentira e cando esta no funciona a represión e a criminalización da protesta deste exeito mentre se amnistían empresarios banqueiros e policías torturadores detenían atentos de personas por asudar organizada a folga de un demayo os métodos dos tiempos de Franco volven a estar vixentes cando a policía vai de madrugada a fábricas para deter os sindicalistas que antes dos seus compañeros colocan o mal nos colegios adentran menores no medio de la clase dentro deste sistema non hai saída o noso objetivo ten que ser la sociedad de susta e igualitaria e iso pasa inevitablemente por derrotar o capitalismo ambigüedades como somos o 99% ou non somos ni de dereita ni de escra están dando como resultado unha hesemonía total dereita non se trata de aglutinar pois a maior parte dos que se fan chamar a Esquerra Europea adícanse a pasar con a dereita ante a menor oportunidade para conseguir un sillón máis acolchado con fazer e organizar opcións de traxigo para dollo de autoconstrucción de individu ou más o tipo de globitos non iamos conseguido nada en momento no traxigo con traxigo e nada de malo pero non se le paparate os precios multados hola lo primero que quero proponer hola lo primero que me gustaría proponer é que salgamos a proponer cosas eu estaba aí estaba sentada se me ocurrían cosas e dicía que follón salir que tal será unha tontería da igual entre todos podemos hacerlo mellor e mi propuesta é pensando en la propuesta de outros de paralizar el país si se pudiese en nuestro pequeño país aquí paralizar Coruña durante tres días que me parece maravillosa me encantaría hacerlo sin pedir permiso para que vean desde el principio que es que estamos muy cansados que nos encontramos sin temar por completo e de que non nos hagan caso pero pensaba desde aí claro si la hacemos sin permiso nos va a pasar como siempre que va a venir la policía incluso seguramente con permiso pero bueno va a venir la policía nos va a llevar a 40 cuartelías no sé cuánto y empezó a pensar claro si somos 400 van a llevar a 40 y si de esos 400 nos vamos ya fin al cuartelillo y paralizamos el cuartelillo bueno concordo con el corte con compañeiras los dos bueno quiero retomar a proposta no principio bueno y dando con una cuestión fai un ano nos decía a xente pero que pedides bueno xe hay propostas claras concretas clarísimas fai falta organización para eso tamén hay xe o dixo compañero de comunión loita pues simplemente o que de compañera unídevos unídevos o grupo o grupo de Rodisco o grupo de Monte Alto o grupo de Agra o de Ría de Cambre de Arteixo montado que vos salga las narices no vos o poste de traballo tedes compañeros nos indicados que estarían encantados de montar asambleas ahí de montar yo jefe por supuesto es decir es decir organización existe en acente e simplemente fai falta colaboración simplemente fai falta colaboración os proyectos as propostas ahí están ahí están yo diría compañera as firmas as firmas non se reparan porque son son un invento que parte do sistema e por lo tanto non llevo a infacer absolutamente nada además concretamente no tema da lei electoral é imposible recoller ningún tema por infacer nada por firmas o que conta é a protesta a protesta longa continuada e que paralice o sistema productivo e que faga dano os representantes que non son representantes ni nada que está no servicio do poder financiero ni máis ni menos ni máis ni menos eso eso ahora ahí está a cuestión ahí está a cuestión simplemente a organización está lista en acente as propostas están ahí simplemente dar o paso xa se dé un paso grandísimo con democracia y rallada con as acampadas de tan fallunano des otro paso elevando a cuestión os barrios montando a plataforma como en loita y ahora ahí está ahí está a cuestión solamente ir a cobrir as asambleas nos barrios decidir cando do día e comenzar e comenzar hola buenas tardes a todos no es mi hábito normalmente tomar lotas pero creo que cada vez es una cosa que es más precisa ante todo hay muchísimas herramientas que luchan por nuestros reyes yo creo que yo creo que aparte de las herramientas habituales que tenemos tenemos que empezar a pensar que podemos hacer personalmente en cada momento no solamente las organizaciones es estupendo hay que alentarlas todas hay que alentar la colaboración pero hay que pensar en el trabajo individual nos podemos organizar en torno a nuestras necesidades naturales no a las que nos dice el sistema esa es nuestra primera herramienta hoy se hablaba aquí en una charla y surgía un poco de refilón el tema tenemos que si estamos convencidos depender nuestras ideas sin vergüenza yo ya he perdido hace muchos años la vergüenza no la he vuelto a recuperar creo que nuestro principal deber desde nuestra convicción de lo que queremos hacer es transmitir es transmitir personalmente en directo en nuestro entorno cercano a todo el resto del tejido social que es lo que pensamos debemos dejar las charlas de café para transmitir la charla a la calle pero a la calle en el sentido más amplio no solo a las asambleas a nuestros vecinos cada interacción social cuando un tema lo requiera hay que transmitir la opción hay que recuperar el valor de opinar de expresar de que nadie nos tiene que identificar tenemos muchas luchas pero la primera antes que todo nuestros derechos tibines es un término que no queríamos tener que volver a recuperar si tenemos el derecho a poder si tenemos el derecho a expresar opinión si tenemos derecho a que nuestro gobierno represente nuestras opiniones a través del cumplimiento de nuestras promesas tenemos que existir con cada palabra con cada hecho con el pie en tierra de todo lo que haga falta y patalear con fuerza nada de pararnos tenemos muchas herramientas tenemos una televisión tenemos internet tenemos la palabra todas las herramientas tienen su valor pero hay que empezar a ser un poco más sensato de discriminar yo diría esa maldita palabra de apaga la tele ¿por qué? todo tiene un porqué la televisión no es un medio interactivo solo trabaja en una dirección y lo máximo que nos permite es dar al botón de sí o no de música la red con todas las dificultades que a muchos de nosotros nos representan yo lo empecé con 18 años y tengo 50 sigue siendo una herramienta muy potente y que no podemos respetar ni siquiera tenemos que tolerar que nadie la desprestigne si el ministerio de defensa de Estados Unidos la consideró una herramienta útil no será ahora igual de útil lo que pasa es que está dirigida a otros finos algo que nadie había previsto como nadie había previsto muchas de las finalidades a las que se ha destinado la radio y la televisión es una herramienta útil es una herramienta interactiva nos permite que nosotros interactuemos en múltiples direcciones a la vez ni siquiera es bidireccional no hay alguien que dé la voz cantante todos podemos hablar es como siempre exactamente lo mismo tenemos todos una posibilidad un turno una espera y nos crea la multicultura democrática internacional y puede cambiar opinión directamente y establecer puros de palabras aprendernos a respetar es pura educación cívica desde el punto en que tiene su propia metiqueta su propia etiqueta de comportamiento creada por no digo que sea invulnerable infaliz es realmente una herramienta como todas requiere una constante lucha es decir tenemos que controlar la tecnología y cuando digo controlar la tecnología quiere decir como ahora están surgiendo los ojos libres ya le hemos quedado la luz y entonces tenemos que realmente controlar que no sirva como una herramienta de control como nosotros la otra vez esa es la gran batalla la formación la cultura la gran batalla que hemos ganado con una extensión de la cultura en toda la sociedad y ahora es el momento que esa cultura nos den la oportunidad o no la tenemos que ganar sobre el terreno peleando ni siquiera por interés de beneficio capital o por personal esa es la lucha de su propio y esa es la lucha de ganar el control de ese medio que nos han regalado con una intención quizás envenenada solamente quizás alguna gente lucha con buena intención pero no podemos dejarnos derrotar tenemos que ganar esta batalla yo creo que todos tenemos que seguir buscando todas las razones todas ninguna ninguna que puede ser bueno yo creo que ya anunció una cosa que hoy a la 10 en la RACUAC en el Médico Unitario de la Ciudad ha solicitado un programa especial de la Universidad del 15M y se sintoniza en el 103.4 FM y vamos a tener un contacto con varias campanas de Galicia y con la campana del sol y también esperanza el autor de este libro que es el Rodrigo Mora el parlamentarismo como sistema de nominación y antes hablando de votar y no votar aquí viene una buena explicación y una buena reflexión y hay tres o cuatro libros en la mesa quien quiera puede acogerlo nada más eso como 103.4 FM y podéis también ir a huac huacfm.org en esta página web también podéis identificar hola hola estamos mi Silvia ¿te nervios? bueno volviendo a votar muy pequeñiño eso que fue a cada uno que que era pero en la que seamos anti-sistema entre comillas siempre habrá que intentar usar las herramientas que el sistema nos da para ir contra él el reto que dijo el anterior participante o da paga a televisión bueno yo creo que no o que deberíamos de salir de la televisión más para que así nos pide oír todo el mundo porque las redes están muy bien pero la gente mayor no más usa hay mucha gente que está fuera de las redes ah otra cosa o de intentar movilizar a gente es muy complicado yo a todo mundo que coñezo as miñas compañeras de trabajo y todo falo lles folletos información y tal apenas conseguí que ninguén a chegar a nos pero en cambio con el tema da ILP la recolida de firmas para la acción en pago teño un éxito vamos ninguén me dixo que no a firmar entonces quizás a reforma electoral no sé sea viable a una recolida de firmas pero habría que buscar una manera así que a gente pudiera participar de manera sincera gracias vale bueno buenas tardes yo quería ser muy breve tengo cuatro cosillas para decidos pero yo creo que todos los que estamos aquí ya pero toda esta gente aquí pues ya me dice algo me dice que la población está empezando a pensar porque al gobierno no le interesa que la población piense le interesa que vayamos todos con ovejas y que ellos sean los pastores y que pues que nacemos pues después crecemos nos explotan y al final pues morimos por eso por eso creo que el problema está en la base del sistema por eso hay que atacarles la base dicen que bueno la culpa de la crisis es de todos todos también por eso tenemos que hacer autocrítica pero es que lo que pretenden ellos es cargarnos con toda la con toda culpa de la crisis cuando nosotros a lo mejor solo nos tocaría una pequeña parte ese es el problema y bueno me gustaría acabar bueno yo vi un documental sobre la crisis que se llama Insight Job que os lo recomiendo que habla sobre la crisis financiera y todas las barbaries que tienen los bancos no solo en España sino en todo el mundo y que acababa así con la frase de no será fácil pero hay algunas cosas por las que vale la pena luchar muchas gracias Bueno yo chamo a mi Carmela para que no no me conheces esto es organizada en la Asamblea de Monte Alto y yo desde aquí quiero retomar a idea que se escomenzó esta Asamblea es decir a gente no sirve solo salir a un lugar de la manifestación hay que seguir loitando y cada vez nos va a requerir moita más pelecha entonces contra estos ataques tan terribles o que non é comprensible que a xente non se intenta organizar de algún xeito y propostas hay moitas pero para levarlas a cabo hay que discutilas debatilas organizarse defendelas y levarlas a ciudadanía y eso é o que requiere moito máis traballo o 15M non está morto porque hay moitos motivos para que o 15M sigue vivo y cada viernes temos máis motivos con cual eu faco un chamamento para que todos todos os que estamos aquí pues nos organizemos nunha Asamblea de Barrio nun grupo de traballo Nostó de Sanfios en Coruña Loita en fin temos moitos sitios de traballar e pouca xente que traballe con cual eu creo que aquí debemos sacar a conclusión de que nos organizamos nos organizamos ou un bueno acabaremos mal quer dizer que debemos traballar moito conseguir que chegar a todos e cada un dos barrios a cada asociación de pais a todo tipo de asociación e que o tecido aumente quer dizer temos que cometirnos unha rede na Coruña e melexen todos hacia o mismo lugar porque somos o 90% o 99% e temos que acabar con 1% bueno hola buenas tardes a todos e a todas va un pouco por lo que dicía Carmela respecto ao tema de Coruña enloite hai que pensar por algún lado e tal sector del empleo remunerado é como moi identificable pero Coruña é muita máis gente están os niños están as niñas que tenen derechos e que se están vendo afectados tamén por isto agora e en o futuro están os jubilados as persoas dependentes os hombres e mujeres que trabajan en sus casas de forma non remunerada e que en breve non podran salir cuidando persoas dependentes niños porque non habrá servizos para facerlo comunes e públicos entón eu vendo o programa de estos días aquí en la plaza se ve o tejido social que hai en la ciudad paso por Aficiare creo que Toca Viñoca la asociación Setpapéis un montón de colectivos Ergosfera el 15M creo que lo que ha favorecido es ese espacio para juntar esos colectivos y unha asamblea en lo que poder hablar entón cual é nuestro papel vendo eso hai mucha gente que lleva trabajando muchos años colectivos ecologistas feministas con los que compartimos con los que compartimos y que tenemos ese enemigo común a batir entonces creo que el 15M las personas que están que estamos que pueden estar trabajando tenemos que hacer de chicle para juntar todo eso y para llegar a esas mujeres que van a estar en casa y que no van a tener el tiempo ni de morirse y tenemos que conseguir eso entonces creo que es una cuestión de llegar a las asociaciones de personas dependientes de padres y madres de niños con alzheimer que se van a ver afectados todo lo que ya está organizado nos parezca que tenga que ver o no intentar llegar y crear aliados y generar un espacio donde todo eso pueda converger que puede ser la propuesta de José de una sáprea a la semana aquí al mes en María no sé eso habría que decidirlo pero tenemos que tener durante lo cotidiano espacios de contacto y de trabajo y creo que eso tendríamos que poder definirlo o sea si somos cuatro van a tratar de establecer esas alianzas con el vector de la educación que ya se está movilizando otros cuatro con el de la sanidad y periódicamente juntarnos porque cuando se hace las manis del 15M parece que es la gente del 15M y los afecta a todo el mundo entonces tenemos que conseguir que sea integrador de verdad y conseguir algo muy difícil lo que decía antes Alfonso de esa conciencia mientras no esa conciencia no esté expandida en el 99% y ese 99% no tenga conciencia va a ser difícil para la parutia o cualquier barrio entonces bueno creo que tendríamos que buscar esa forma de organizar yo quiero referirme en concreto a Sornado 22 como un ejemplo de lo que la nosa idea tenemos para tirar para adiante o 22 está convocado en una Sornada a nivel estatal contra el recorte en la educación coca toda a comunidade educativa dentro de las ambas a todos estos sindicatos desde antes salvo una nariza que no canta las narices entonces yo pienso que susto a tarefa una de las tarefas fundamentales de organizar porque organizar una forma una movilización de ese calibre no me usago de menos o 12 o 22 sería interesante que toda la sede que todos los estudiantes profesores en el país que estén aquí se organizara y prepararan asambleas en los centros de estudo donde discutieran donde aprobaran o calendario de movilización y donde trabajaran para españar la movilización eso sería un centro de organizarse otro centro de organizarse en los barrios estamos hablando de los barrios aquí en los barrios Coruña ten moitísimos problemas área metropolitana todos los barrios de la Galiza ten moitísimos problemas transporte público sanidad etcétera etcétera a red de las asambleas se están trabajando en ese sentido y de todo no trabajan en ese sentido esa es otra de las cuestiones de una manera de organizarse de otra manera son miembros de la asamblea de Ría de un grupo de trabajo de Ría y la tercera cuestión es Coruña Loita Coruña Loita dirigirse en concreto a los trabajadores y a las trabajadoras en Loita con problemas precarios etcétera etcétera y en el caso de los trabajadores inmigrantes también deberían integrarse en esa plataforma porque los compañeros inmigrantes son seres humanos pero también son clase obreira son parte de la clase obreira son trabajadores nativos estreseros de la clase obreira y por lo tanto es eso que se tienen que estar en la clase obreira los que se son sentados de la clase como ven las tarefas son moitas las tarefas son incalculablemente grandes y las más hasta de ahora son pocas la cuestión es cómo tenemos más más para hacer todos estos objetivos que nos estamos marcando y que son unos objetivos tremendamente ambiciosos a un nivel de la gravedad del ataque que mediante el chamamento que hacemos y queremos hacer claramente es esto incorporación de todos los compañeros y compañeras para hacer todo esto poder llevar adiante todo esto por último y tras rematar yo penso a red de asambleas ten os oito puntos como base programática fundamental son moitos puntos que sería interesante que con todo el mundo no me hace debatir porque planteza moita solución a esos problemas planteza otra alternativa distinta aunque nos di que é a única alternativa moita vez o que eu penso vamos considero que cualquier tipo de cambio ten se que mover en dous eixos fundamentais un é a nivel individual e outro a nivel social colectivo creo que a nivel individual é básico unha actitude de denuncia de non transixencia ante determinadas situacións de desildade e demais que podamos estar vendo antes nosos propios ollos eso é unha impunidade que non debemos de consentir xe xe como falábamos antes de cara colectivo inmigrante ou determinadas cuestións que temos diante de nos non podemos ser indiferentes e mirar para outro lado en calquer momento podemos ter esa actitude de denuncia a nivel social veixo básico o feito de que nos organizemos dos movimentos sociais do acercamento cara a estes hai moitas outras formas de facer e gostaríamos de convidarvos a todos a que vos involucredes nestas xe xa 15M xe xa cualquier outro colectivo asociación ou outra forma de facer que tú ecoloxista tamén hai moitas outras cousas hai moitos proxectos de portas colectivas de redes de troco tendas libres hai moitas outras cousas e tamén hai unha arma moi importante de cara a loitar contra o capital que é a autoxestión están as nosas mans de cara a facer aos nosos espazos as nosas ruas de facer o noso e unha arma moi útil contra o capital no que nos podemos ser os donos das nosas propias vidas tomar as rendas sobre as nosas propias nidas a todos os niveis e bueno tamén un tronco un xiu a xe xe que parece fundamental de cara a unificar un pouco todas estas ideas cuando nos salimos a una folga xeral vecho inútil una folga xeral en la que a las 3 de la tarde la gente está tomando las cañas en el bar así yo cambio y yo personalmente creo que muchas otras personas y colectivas estamos más de cara a